Música ¡Buenos días, chavales! Carthage es la ciudad que hemos elegido como campo base antes de la siguiente gran aventura. Para llevarla a cabo hace falta trabajo, muchas horas de arduo trabajo y sacrificio. Pero no todo sufrimiento, ahora en Cosmoviajeros somos cuatro, y hemos decidido que nos vamos de vacaciones, y también que os lo vamos a contar. ¡Nos vamos! Alberto, cuéntanos cómo te sientes. Siendo por la izquierda con un manual en cardio y genoa punta, maravilloso. Cuidado Alberto, vina para adelante por favor. Primera aventura Cosmoviajera, ¿dónde vamos? En Comuna. En Comuna, hombre. Nos vamos a Mantes. ¿Y dónde más? Y al Ibermundo. Al Ibermundo, todos. Y a Edipurgo, y a Ibermundo. Y a Ibermundo, a recorrernos hay un mes. Y un poquito de Reino Unido. Compré unas galletas que no son de chocolate. Y ahora no sabemos. Sí, por la foto, pero es que no lees, no lees. Di algo en tu defensa. Lo siento. Estamos en Manchester. Manchester. Qué guay, con sus bicis, su perro. Qué guay, le decimos algo. Vaya hombre. Estamos en la zona de los canales de Manchester, donde la gente vive como en Amsterdam. Es una mini Amsterdam, pero en Manchester. Estamos ahora mismo en la zona de los canales, que antes se utilizaban para el transporte de carbón, por la minería, y ahora se ha convertido en una zona de ocio, de relax. Y sobre todo, pues lo curioso es que hay gente viviendo en estos barcos que tenemos detrás. Estamos aquí en Albert Square, en el Ayuntamiento de Manchester. En la plaza se suelen realizar varios mercados, y especialmente el de Navidad. Está muy interesante para visitar, con casetas gastronómicas, y diversión baria. Estamos en Neuester, la taberna más antigua de Manchester, donde se sirve la cerveza más barata, y además de cosecha propia. La ciudad está llena de vida, su ambiente universitario y sus rincones bien merecen una visita, aunque sea de paso. Sin embargo, el que más nos sorprende es el Aflex, un centro comercial alternativo que no deja indiferente a nadie. Una tienda de cereales. Una cafetería de cereales. Pues no sé, pues estamos un poquito perdidos. Esto es una tienda de caramelos, y esto es una tienda, pues, en algo como turrón, pero la verdad. El sol se pone y la jornada se acaba, por hoy. Mañana, nos vamos a Liverpool. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.